En su discurso de apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró preocupada por políticas impuestas por Estados Unidos, México y Centroamérica para contener el flujo de migrantes, ya que aumentan el riesgo de violaciones a las garantías individuales. La expresidenta chilena dijo que lo que más le alarma es que niños continúen en centros de detención en Estados Unidos y México, ya que ello contraviene el principal interés de los menores, que es un principio fundamental del derecho internacional. Sigo profundamente perturbada por estas políticas, en particular la continua separación de niños migrantes de sus padres y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de niños, simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar e infligir un trauma tan profundo a ningún niño, enfatizó. Recordó que quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen es por la angustia social y económica que existe en sus países, e incluso como resultado del cambio climático, la inseguridad, la corrupción, entre otros factores de grande alcance. La jefa de la Oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos dijo que políticas migratorias como las implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México solo presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más riesgosas, donde puedan estar expuestas a la violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos. La expresidenta chilena recordó que en lo que va de este 2019, al menos 35.000 solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias y que las oficinas del ACNUD en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento en detenciones y deportaciones de migrantes. Agregó que han observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad, falta de evaluación individual, denegación de accesos a servicios y asistencia humanitaria y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. Los acuerdos para devolver personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución, evaluación individualizada, el interés superior de los niños y garantías del debido proceso.